¡Vamos a recordar algo que debemos hacer siempre que empiece la temporada invernal, que son las autodetenciones. Esto nos va a salvar la vida. Para eso, nuestro colaborador, David Mora, técnico superior en el alpinismo, nos va a explicar cómo debemos utilizar el piolet y las autodetenciones. ¡Adelante, David! En un principio, el piolet lo debemos de llevar cogido por la cruz y por la pala. Cuando tenemos una caída, tenemos que girar rápidamente el piolet sobre nuestra mano y cruzarlo en el pecho, que quede la pala en la parte superior del hombro y el pico ya para clavarlo en la nieve. La mano debajo, cogida en el regatón. ¿Lo tapa? ¿Lo tiene que tapar? Tiene que taparlo, exactamente. Muy bien. Entonces, nos servirá para hacer una pequeña palanca para potenciar el frenado en la caída. Los codos, por lo que veo, bien pegados al cuerpo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Y, normalmente, las caídas en hielo, tendremos los crampones puestos. Tendremos que levantar los pies para que los crampones no se claven en el hielo y no nos produzca un efecto catapulta. En esta situación, me caigo de frente. Voy a clavar el piolet en un lateral del cuerpo, actuará como pivote. Todo mi cuerpo girará hacia la izquierda, debiendo de acabar en la posición final estándar de frenado. Más formas de caída, más formas de pararse. Pues sí, la peor de todas. Cabeza abajo y boca arriba, la posición del gato. Venga, sorpréndenos. ¿Es necesario llevar los crampones? ¿Es mejor empezar sin crampones? No, es mejor empezar sin crampones. Y es una maniobra que hay que repetirla todos los años un par de veces. Para mecanizarla y recordarla muy bien. Pies, pies. Estos pies. Esto es aquí. Para arriba. Si alejáis los brazos. Levanta ya los pies. Ahí. Levántalo. Hemos visto las técnicas básicas de autodetención. Recordar, siempre antes de la temporada invernal. Primero, sin crampones. Siempre que haya seguridad por debajo de la pendiente donde estamos haciendo las maniobras. Y tercero, ¿lllevamos mochila a la montaña? Sí, también debemos practicarlo con mochila. Estas serían las tres progresiones. Bueno, ayúdanos a que las montañas sean más seguras. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.